El Club Atlético Nacional de Medellín ha conseguido 15 títulos en la primera categoría, dos Copas Colombianas y dos Superligas, además cinco títulos internacionales, por lo que le dieron el sobrenombre del Rey de Copas Colombiano. Luego de 21 años se presenta a una final de la Copa Libertadores y de lograr la victoria estaría a un paso de coronarse como el nuevo campeón de América, después de 27 años de haber levantado la Copa. Por eso la hinchada verde tiene puestas sus ilusiones en este partido. La verdad que venimos con mucho entusiasmo a apoyar a nuestro equipo y la verdad tenemos bastante esperanza de sacar un resultado positivo. Las expectativas son muchas, ya que vemos que esta es la oportunidad de que el Nacional quede campeón, ha venido jugando muy bien y yo creo que esta es la oportunidad. Independiente es un equipo que ha demostrado mucho, mucho, ha superado rivales muy fuertes como han sido los argentinos, pero nosotros también ya superamos a los brasileros, estamos mano a mano, pero yo creo que el Nacional haga un resultado positivo hoy aquí. Traen un buen resultado, el equipo Independiente es un equipo que demostró cosas, muchas cosas buenas en la fase de esta Libertadores, pero vamos con toda la confianza. Las expectativas son buenas, ojalá Nacional gane y nos llevemos los tres punticos y Dios quiera que hagamos campeones de la Libertadores. Que Nacional gane y esperar un buen resultado de este partido. Para nadie es desconocido que el Independiente ha crecido a lo largo de este torneo, por lo que la fanaticada colombiana considera que los rayados del Valle no son un rival fácil. Logro identificar que es un equipo con muy buenos jugadores, tiene un ataque el cual es temible y por ende se ha podido notar que ha eliminado equipos de bastante renombre como ha sido el Boca Juniors, el River Plate, que no han sido escollos fáciles de superar, entonces pues es un rival de tener cuidado, pero nosotros también tenemos lo nuestro. No obstante sabemos que Independiente del Valle es un gran equipo y tiene jugadores muy veloces y en el contraataque son letales. Hay que estar muy ordenados en ese sentido, pero tenemos la fe puesta en nuestro equipo que hace las cosas de una manera increíble. Es un equipo que ha sorprendido en la Copa Libertadores, que ha hecho las cosas bien de visitante, entonces por eso, como te decía, el Nacional tiene que venir a asegurar un buen resultado en Quito, porque ese equipo ha sacado unos resultados de visitante ante Boca, ante River, ante Pumas de México. O sea, el equipo Independiente es un equipo muy bueno, entonces es ofensivo, pero de todas maneras hay que, vamos a atacar también a ellos, porque el partido tiene que ser parejo. En cuanto al resultado final del cotejo, existen diferentes marcadores, pero como es lógico, todos coinciden en el triunfo del Atlético Nacional. 2-0 a favor del Nacional. Pues está duro, no vamos a ganar. Yo le pongo 1-0 a favor del Atlético Nacional. 1-0, 1-0 gana el Nacional. 3-0. Esperamos sacar siquiera un 2-0 en Quito. 2-0. 2-0. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.